No, ya no sé qué. Ya seguimos, seguimos en este... Campaña sin pelota. En este contacto diario en el día de hoy. Esta vez, como cada miércoles, en compañía de la que le da ese toquecito, ¿verdad? Interesante cada miércoles a este espacio de la doctora Milagro Sierra. Doctora, saludos. Ya en paz, tranquilos. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar la sesión tranquilos. Ya no vamos a seguir peleando en el aire. Saludos, buenos días. Hola, Víctor Sergio. Y vino con... Oye, yo sí ya vivo después de lo delicente. No, no, yo no entiendo. Hay algo que yo no entiendo. No vamos a hablar de pelota. Claro que yo no entiendo. ¿Por qué los aguiluchos han celebrado más que los toros? Parece que no son los aguiluchos, parece que todo el mundo, fíjense cómo ha desfilado. Todo el mundo, el equipo que más fanático tiene. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Por estadística, recientemente se hizo una encuesta. Señores, probamos el tema. El equipo que más fanático tiene se llama los Tigres del Liceo. Es que te lo estás pedido, doctora. No es que eso es muy bueno. No es que eso es muy bueno. Vamos a hablar de la rapidez con que los ciudadanos estamos actuando en los últimos tiempos. Así es, porque la gente se cree que la única tendencia y la única moda que existe es andar estresado y andar corriendo para allá y para acá. Y hay mucha gente que cree que ya eso es un estilo de vida. Te dice, estoy estresado como que es una cualidad mala. Ok, no es un estilo de vida. Y si fuese un estilo de vida, ¿a qué usted atribuye o a qué se puede atribuir esa rapidez con que andamos hoy? Bueno, mira, la gente no se para a detener a pensar cuáles son las cosas en mi vida que son importantes y son productivas. Y comienza a generar una especie de ocupaciones y de muchos bolsillos para echar tiempo, pero esos bolsillos están vacíos. Y también el tiempo que la gente tiene como de calidad lo va disminuyendo para hacer actividades que no le llevan tanto bienestar. Entonces hay una cosa importante. Hay una ley de Pareto que dice que el 20% de tus esfuerzos generan el 80% de tus resultados. O sea, que económicamente... O sea, que hay que hacer menos esfuerzos para obtener mayor resultado. Si el 20% de tus esfuerzos generan tus resultados, entonces tú debes enfocarte en el 20% del esfuerzo que sí es productivo para ti. O sea, que los políticos deberán invertir el 20% en logística. Y sobre todo hay una cosa importante. Convicción, por ejemplo. Cuando tú te convences de que alguien tiene un buen perfil o un buen proyecto, a ti no hay que vendértelo ni con bandera, ni con pintura, ni con nada. Ya tú lo tienes en convicción. Entonces, por ejemplo, hay un tema importante que no explota. Y yo no me quiero salir del tema porque ustedes hoy están en política o en pelota. Yo no estoy en... No voy a salir del tema. Ya que tocamos eso, vamos a poner una metáfora con política. Imagínate que los políticos, en vez de tener tantos anuncios... Porque, por ejemplo, yo soy una persona que veo mucho... Sigo mucho YouTube, muchas cosas. La veo por YouTube. Entonces, en YouTube, cada cinco minutos te paran una conferencia virtual que tú estás viendo... Sí, sí. ...para que entre un anuncio de Gonzalo... Pague los cinco dólares mensuales para que... Que YouTube te da la opción de quitar el anuncio. Sí. Entonces, yo sigo viendo mi conferencia y lo quito. Sí, pero te dan cuatro segundos. Cuando me lo hacen cada media hora, eso me genera malestar. Claro. La figura de Gonzalo se está interponiendo en lo que para mí es importante en ese momento, que es mi 20% de... Y que coste, ¿no? Porque Gonzalo, cualquier otro que... Cualquiera que sea. Pero el que más sale es él. Esa publicidad hastía. Sí. Genera rechazo. Sí, sí. Al final, es una publicidad muy costosa que no está llegando. Entonces, ese esfuerzo tan grande que están haciendo y todos esos recursos que están haciendo... Eso nos da una sensación de que te quieren vender un producto malo por insistencia. Se llama lavado de cerebro. Exacto. Y a la gente inteligente no se le lava el cerebro. Exacto. Esa es la gente que no tiene una capa de discernimiento. Tú le metes por impregnación una información y te la cobra, te la compra. Pero volvámosla rápida, doctor. Sí, entonces... No le conviene. No debemos del tema. Realmente, nosotros tenemos una vida muy ocupada. Si tú te fijas, tantas ocupaciones son cosas que no tienen tanto sentido para nosotros. Yo tengo, por ejemplo, el día ocupado en múltiples cosas en mi agenda. Si yo me pongo a mirar mi agenda hoy y digo, ¿cuáles son las cosas realmente importantes que yo no puedo dejar de hacer hoy? Yo hago un filtro. Y cuando filtro, me quedan cuatro o cinco cosas realmente importantes. Las demás no son tan importantes. Entonces, nosotros tenemos un tiempo que se nos escapa. Entre cosas que no son tan importantes para nosotros. Y que perdemos prioridades en la vida por estar trabajando cosas que no son prioridades en la vida. Entonces, hay mucho tiempo que tú dedicas a cosas que realmente no son productivas para ti. Porque, por ejemplo, mirar perfiles de otras personas en Instagram o en Facebook, ¿qué te produce a ti como ser humano? No, nada. Entrar en una aplicación de videos y pasarte dos horas viendo videos. ¿Qué esto está produciendo en ese momento? Absolutamente nada. Sentarte y a veces complacer a personas con comidas y reuniones que a ti no te interesan y no te están aportando nada. Y se pierda mucho tiempo en eso. Amigos y familiares que hacen actividades que realmente no tienen otra función que sentarnos a tomar un trago o a hablar. Pero no tiene como una función esa reunión. O sea, no vamos a juntar con este tema. O reunirte con los amigos y solamente se habla de lo que yo tengo. Así es. ¿Cuánto tengo en el banco? Entonces, hay un tipo de amistad que nutre y otro tipo de amistad que drena. Hay gente que están pegados de ti por lo que te pueden obtener de ti. Y ese tipo de personas, si tú no filtras ese tiempo, te drena. Tú tienes gente en tu contacto que típicamente te llaman cuando requieren algo de ti. Y eso también es tiempo que se fuga y que tú no aprovechas. Yo veo números ya. Y fin de semana también. Es la clave para desacelerarse, hacer menos rápido. Y en el caso contrario, y si muy lento. Muy lento afecta. Sin embargo, lo que quiero ponderar aquí es porque, ¿qué es lo que yo quiero? Que la gente piensa que todo es digital. Que ahora mismo todo lo que no es moderno es malo y no es verdad. Hay muchas cosas que se pueden hacer al ritmo de antes. Está de moda, y de hecho es una corriente japonesa en este momento, que está de moda volver a lo análogo en muchas cosas. La gente está volviendo a la agenda de papel. La gente está volviendo a las notas. Actualmente, los mentalistas y las personas que están trabajando crecimiento mental se les está pidiendo que hagan lluvia de ideas, que escriban lo que piensan, que saquen la producción de su mente de manera práctica, pero manual, escribiendo en una hoja lo que es importante. Los escritores famosos nunca han dejado de hacer manuscritos. Eso es nosotros lo que creemos que todos tenemos que hacerlo con computadora. Lo último que hace un escritor es llevar su manuscrito a una persona que le digite, pero su producción realmente de la mente viene análoga, viene con lápiz, papel. Pero también nosotros tenemos muchos dispositivos que nos ponen una velocidad importante. Y nosotros tenemos que aprender a poner pausa, aprender a apagar celulares, a aprender a desconectarnos de las redes de la tecnología, a tener tiempo para dormir y que en ese tiempo no me esté entrando una radiación de Wi-Fi, no me esté entrando un mensaje de texto en mi teléfono que me está interfiriendo el sueño. Eso va a permitir que uno se desacelere. Ahora bien, eso que dice Sergio. Lo lento. Lo lento. Mira, hay un tiempo para todo. Lo voy a hacer. Las personas que son, yo voy a hacer. Sí, hay una palabra que ya hemos hablado. Acuérdate de la procreación, dejar para mirar lo que puedo hacer hoy. Y también la gente que tiene la percepción o la impresión de que tiene todo el tiempo del mundo para las cosas. La vida es un concepto efímero. La vida puede ser 24 horas. Para muchos niños la vida solamente son 3 minutos, 2 minutos. Para algunos niños ni siquiera la vida es nacer porque ni siquiera llegan a nacer. Mucha gente pierde la vida a los 10 años, a los 15 años, a los 35, a los 40. A los 41, a los 41. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, ese evento que tuve de Kobe Bryant, cuántos proyectos inconclusos quedaron. Muchos. Cuánta capacidad productiva se perdió. Entonces, ¿cuándo es tu vida? Si tu vida no está comenzando ahora a lo que tú quieres. Si tú no estás en ese proyecto de las cosas que te quitan el sueño, de las cosas que me hacen sentir productivo, entonces, revisa en qué tú estás dedicando el tiempo. Porque es importante que tú entiendas que hay un tiempo para todo. Hay una palabra que se llama timing. Y estar en timing es la moda. Cuando yo te invito a ti a un lugar, no llegue media hora antes, pero llegue 15 minutos después. Estar en timing es estar en el tiempo exacto, en el lugar exacto. Eso ni te permite estar rápido ni estar listo. No, porque la gente que llega media hora antes a un evento es una persona que no se programa y que realmente la persona que llega a un evento demasiado temprano perdió media hora de su tiempo. Y entonces, realmente es un tema de tú tener horas para tú marcar actividades en horas. Si yo llego aquí a las 8 de la mañana y voy a salir al aire a las 9, ¿para qué yo tengo una hora aquí sentada? O sea, eso es estar fuera de timing, porque yo estoy sentándome aquí a perder una hora que pudo ser productiva para mí. Sin embargo... Eso va sabiendo de que es televisión. Va sabiendo de que es televisión. Sin embargo, yo llego aquí a las 9 y 15 y yo voy a salir al aire a las 9 y 16. Yo no estoy en timing. Yo voy a venir peleando con los otros conductores en el camino. Voy a sentir que el tráfico está lento. Voy a sentir que ese día salieron todos los lentos a la calle. Y eso te genera... Toca la bocina. Un nivel de estrés muy importante. Entonces, ¿qué es importante? Que tú te programes. Que tú pidas tiempo si no vas a llegar a tiempo. Que tú manejes el tiempo, pero sobre todo que tú entiendas que tú no tienes todo el tiempo del mundo para las cosas. Pero que la rapidez no siempre es productiva. Hay una frase japonesa que me encanta, que dice que la capacidad de mover muchos platos a la vez solamente aumenta el riesgo de que se rompan algunos. Con eso, doctora, podemos dejarlo como reflexión final a este importante tema. Fíjense cómo en tan poco tiempo hemos tocado un tema, hemos profundizado. Lo que te ha llevado rápido. Estamos en timing. Estamos en timing. Así que la rapidez en la que actuamos los seres humanos fue el tema que la doctora compartió con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Solo nos resta decirle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que en vidrios y aluminios del Cibao es donde van a encontrar ese detalle que necesitan para dar ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y aluminios del Cibao MP que está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Oliviera. Aquí están los cristales, perfiles, ventanas, puertas, acero inoxidable, espejos y todo. Todos los accesorios que usted necesita para ese toque final a su casa o apartamento lo va a encontrar aquí en vidrios y aluminios del Cibao MP. Recordarle que Autorespuestos Rafi tiene 27 años de llegado aquí a San Francisco de Macorís y continúa con grandes especiales. Además, recuerde que si su batería le falla en cualquier zona de San Francisco de Macorís, solo tiene que llamar a Autorespuestos Rafi al 588-2584 e inmediatamente estará llegando un equipo con su batería nuevecita. Autorespuestos Rafi, Avenida Libertad, esquina arriba, aquí en San Francisco de Macorís. Y no puedo dejar de recordarle que la doctora Sierra, Sergio Romero y nosotros producimos así siempre bien elegantes y gracias a que llevamos esta ropa aquí a la lavandería Duarte que está en la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Tapia. Luz que elegante y así bien apuesto como producimos nosotros llevando su ropa aquí a la lavandería Duarte. Y el mejor pollo al carbón, el mejor asado, es el que usted puede disfrutar en Master Pollo. Master Pollo que está aquí en la carretera San Francisco de Macorís y en la avenida Presidente Ateno Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Venga a disfrutar en familia del mejor ambiente y el mejor pollo al carbón, el que le ofrece Master Pollo en San Francisco de Macorís. Agradecer como siempre su amable sintonía, invitarle a que no se pierda la retransmisión de este contacto diario de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Al equipo técnico José Paulino, a Melvin, a Jen el Master, Mr. Eduardo y al encargado de nuestras redes sociales José Eduardo. Mañana nos reencontaremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día. Feliz resto del día.